El busón es mío y el letrero también El globo azul, el mes de abril es mío, 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 mío Los dulces de sí son míos, el canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur, yo acaricio lo que es mío Soy Stingy y soy mío Y esta intervención musical también es mía El suelo y el techo es mío, tus sentimientos también Nunca lo olvides, todo lo que veas es mío, 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 mío Y que quede claro, es mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!